El país sigue de duelo por la muerte de 10 compatriotas víctimas del huracán Oto, 5 ciudadanos en la León 13 y lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente Luis Alberto Monge Alba. Gracias por ver el video. Pueden sentarse. Seguidamente invitamos al señor Max Gamboa Zabaleta, quien nos dará su mensaje. Él es parte de los amigos de Don Pepe. Muy buenos días. Gracias, excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores directores y presidentes de instituciones y señores de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático, damas y caballeros costarricenses. Hoy es un día muy especial en la historia de nuestra querida patria al reubicarse el monumento a don José Figueroa Ferrer en esta Plaza de la Democracia. Hoy, señor presidente, gracias a su inestimable ayuda y empeño, después de nueve años de abandono en una bodega del Museo Nacional, se empieza a saldar una deuda con la majestad de don Pepe y con su obra extraordinaria. Hoy no vamos a hablar sobre la inmensidad de su obra ni de su extraordinaria participación en la construcción de esta nueva Costa Rica. Para eso está la historia y ella lo ha consagrado como uno de sus hijos predilectos. Hoy queremos exaltar, señor presidente, nuestro agradecimiento a la lealtad, afecto y aprecio en que usted tuvo y ha tenido a don Pepe. Nuestro grupo cívico, los amigos de don Pepe, le agradecemos la ayuda que con su decreto hizo posible esta reubicación y con la cual coronamos más de tres años de lucha para lograrlo. Agradecimiento que hacemos extensivo a las instituciones del Estado que lo hicieron posible, que lo han hecho posible. La larga noche de este monumento ya acabó, ya nada ni nadie con ningún pretexto podrá sacarlo de aquí. Esta plaza de la democracia es su casa y estará permanentemente aquí para recordarnos las obligaciones que todos y todas tenemos con esta patria dorada. Este es su aposento material, ya que el lugar permanente de don Pepe está en el corazón de los y las costarricenses. Para finalizar, señor presidente, el grupo cívico Amigos de don Pepe decidió que la mejor manera de honrar su memoria era posponer las manifestaciones de alegría y hacer una adoración de 10 mil dólares para que la Cruz Roja costarricense las ocupe en la atención de las y los compatriotas que están sufriendo las secuelas dejadas por el huracán Oto. Hemos solicitado la presencia del señor presidente de la Cruz Roja para que nos indique cómo, aprovechando la generosa oferta del Banco de Costa Rica, esta donación se duplique y se convierta en 20 mil dólares. ¡Viva José Figueres y viva eternamente su memoria! Muchas gracias. Gracias. Recibimos a don Walter Zárate, director administrativo de la Cruz Roja, para que reciba esta generosa donación. El hermoso conjunto escultórico del artista Maricel Jiménez, que hoy es recolocado en esta plaza, consta de cuatro esculturas. La principal es la representación de don Pepe, la otra es una niña con violín, símbolo de la cultura, un niño con libros que representa las letras y la educación, y un mazo, símbolo del trabajo. Este último será colocado en la Sala de Historia de Costa Rica, que se inaugurará en el Museo Nacional a principios del próximo año. En este acto, quisiéramos hacer un agradecimiento especial a los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, quienes mediante un convenio firmado con el Museo Nacional, realizaron de manera diligente la recolocación del conjunto escultórico. Hoy nos acompañan el grupo que realizó estos trabajos, y a quienes les pedimos ponerse de pie para brindarles un caluroso aplauso. Gracias. 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 que estamos aquí, en la Plaza de la Democracia y la Evaluación del Ejército. Como cada año en esta ceremonia, que es el marco ideal para la entrega de la medalla al mérito en la paz y la democracia. El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, anuncia al ciudadano que tendrá este honor en este 2016. Muchas gracias y muy buenos días para todas y todos. Dejaré los saludos protocolarios para mi intervención posteriormente. Don Pepe, en este conjunto escultórico, mira al sur, a los pasos que llevaron a los valles, por donde un gran contingente de costarricenses, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, avanzaron por la frontera agrícola hasta colonizarla, llegando a la frontera con Panamá. Estos costarricenses de muchas proveniencias, porque llegaron de todo el país, lucharon contra las inclemencias del tiempo, contra la montaña, tuvieron que evadiar ríos, enfrentar víboras venenosas, jaguares que eran incontables en ese tiempo. Muchas veces pudieron usar caballos para entrar, otras veces tuvieron que hacerlo a pie, porque no tenían ni siquiera trillos por donde avanzar en la construcción de esas veredas que últimamente los llevarían a sus nuevos hogares. Y así se fue colonizando lo que hoy llamamos la zona sur. Primero, los valles más cercanos a la Villa Nueva de San José, y después los valles más lejanos, en las estribaciones de la cordillera de la Candelaria y más allá. Llegaron así a los santos y se aceptaron una gran cantidad de familias estupendas, cuya marca principal fue el amor al trabajo y la devoción a ellas mismas, como familias y a las vecinas. Se construyó así el colectivo humano, que hoy nos alegra y nos llena de riqueza como país en la zona de los santos. Y algunos de los santeños, conocedores por las historias de aborígenes que venían del sur, que había feraces valles todavía por descubrir más allá de estas montañas, continuaron la que había sido la ruta de sus mayores, y abriendo montaña otra vez, se enrumbaron más al sur todavía. Principalmente a esas zonas en donde se decía que, a diferencia de la historia bíblica, no manaba leche y miel, pero sí mucha abundancia de trabajo que dignificaba a las familias. Allí también llegó Don Pepe, cuando aquello todavía estaba lleno de breñales y de montañas, y también allí construyó la lucha sin fin. Hoy vamos a honrar a uno de esos colonizadores del sur. A un hombre quien con su cuñado entró a lo que hoy es el Valle de San Gerardo de Dota, y lo convirtió en un emporio de uno de los principales centros de turismo ecológico de América Latina. Él, que tuvo que abrir montaña y rompotarla, y tuvo que hacerlo de la mano de su compañera, Doña Caridad, ya fallecida. Tuvo la valentía de entrar ahí cuando no había nada, y empezar a hacer el abra de la cual hoy surge un importante centro turístico que honra mucho a Costa Rica. Efraín Chacón se llama ese valiente, y a Efraín Chacón lo he designado este año como ciudadano distinguido. Gracias. Gracias. Vamos a ponernos de pie y suspender temporalmente este acto porque llega el cortejo frúnebre que trae los restos mortales del expresidente Luis Alberto Monge. Bien, en este momento llegan los restos de Luis Alberto Monge, expresidente de la República acá a la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, recién renombrada por el presidente de la República. Un momento de profundo silencio y respeto es lo que se vive acá mientras pasa este cortejo fúnebre. Importante destacar la presencia de ministros de Estado, personas del gabinete del presidente Luis Guillermo Solís e invitados especiales el día de hoy, a esta celebración del 68 aniversario de la abolición del Ejército. Recordemos también que los restos mortales del expresidente Luis Alberto Monge irán a Capilla Ardiente a la Asamblea Legislativa donde será honrado a las 11 y 30 de esta mañana por los diputados. A esta hora se dirige a un homenaje que le tendrán en el edificio cooperativo. Don Luis Alberto Monge recordemos que fue uno de los impulsores del cooperativismo en nuestro país. Del exmandatario también se recuerda que fue el padre del aguinaldo, un beneficio que hasta el día de hoy está vigente. Además, el último constituyente en estar en vivo y el más joven de todos, uno de los firmantes precisamente de la Carta Magna en donde se plasmó la abolición del Ejército en nuestro país. Muchas gracias. La condecoración de medalla al mérito en la paz y la democracia se entrega desde la administración de la presidenta Laura Chinchilla Miranda a aquellas personas que por sus méritos deben ser reconocidos por el país como ejemplos de ciudadanía y como ejemplos de dedicación a la patria. Ya en dos ocasiones anteriores he tenido la fortuna de entregar esta medalla la primera vez al doctor Guido Miranda y la segunda al doctor Rodrigo Madrigal Montealegre y en esta ocasión a don Efraín Chacón que a diferencia de los dos anteriores no es un profesional en las ciencias médicas ni un intelectual en las ciencias políticas sino un hombre sabio que entendió la montaña y después tuvo la lucidez de recuperarla no de destruirla para que todas las demás generaciones tengamos en la zona de San Gerardo cuyo río Saabegre fue declarado prístino y libre de represas por este gobierno hace 18 meses un emporio para que las nuevas generaciones recuerden siempre la devoción con que Costa Rica desde siempre ha cuidado la naturaleza. A don Efraín acompañado hoy de su familia y a quienes fueron sus compañeros empezando por Oyacari en el hermoso proceso de colonización del sur a ellas y a ellos que no le tuvieron miedo al clima ni le tuvieron miedo a los rugidos de los tigres que tuvieron que cruzar ríos embravecidos y abrir veredas allí donde no las había a don Efraín y a las valientes mujeres de Costa Rica que junto con sus compañeros parieron a la par de acequias tomaron café en jarros y lograron después criar a sus hijos y convertirlos gracias entre otras cosas a la lúcida decisión de Figueres de abolir el ejército y los criaron para hacerse profesionales como ellos no lo fueron esta medalla al mérito en la paz y la democracia don Efraín usted nos honra mucho y más a mí al otorgársela gracias gracias muchas gracias todo eso Buenos días, excelentísimo presidente Don Luis Guillermo Solís, señora primera ama Doña Mercedes Peñas. Estimados ministros, estimados viceministros, estimados presidentes de instituciones autónomas, estimados diputados, estimados miembros representantes de la familia Figueres, queridos estudiantes, respetado público, estimados compañeros excombatientes, a todos saludos. Señoras y señores, agradezco al presidente por este sentido y reconocimiento en una fecha memorable para toda la nación. Comparto el dolor y la tristeza que hoy embarga el país por la pérdida irreparable del expresidente Luis Alberto Monge, quien siempre se preocupó, legisló y gobernó a favor de las clases más desposeídas. Que descanse en paz, Luis Alberto. Además, manifestar mi solidaridad con los hermanos costarricenses que hoy sufren los embates de la naturaleza. Felicito al señor presidente y su gabinete, así como a los diferentes cuerpos de socorro, por la eficiente labor desplegada enfrentando esta emergencia que tanto nos entristece. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos de la solidaridad mostrada por el pueblo costarricense en medio del dolor y la angustia que golpea a nuestros hermanos de la zona norte. Un día como hoy, hace 68 años, se daba uno de los hechos más importantes dentro de la vida republicana de este país. Don José Figueres Ferrer, ocupando el cargo de presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, decretaba la abolición del Ejército Nacional de Costa Rica y con un golpe certero a un muro de concreto ponía simbólicamente fin a este cuerpo militar. Parecía extraña aquella decisión. Cuando hacía apenas ocho meses, había logrado alcanzar el poder a través de un movimiento armado y de haber enfrentado un intento de golpe de Estado. sin embargo, don Pepe tenía claro el espíritu civilista de este pueblo y confiaba en que su decisión era la más acertada. Aquel hecho sin precedentes marcaría un hito en la historia de nuestro país. La sabia y renunciable decisión de no invertir más en armas ni soldados, cambiar los tanques por tractores, convertir los cuarteles en escuelas, apostar por la salud, educación, cultura, vivienda, el acceso a la electricidad, vías de comunicación, crédito y asistencia técnica a los agricultores. un mayor acceso a las oportunidades para todos, principalmente para los más necesitados. En gran medida, la Costa Rica que hoy disfrutamos es producto de aquel hecho histórico. A los jóvenes que me escuchan, les digo, gracias a la abolición del ejército, ustedes han crecido y vivirán sin sufrir lo que es un cuartelazo, un golpe de Estado, pero eso no fue siempre así. Desde el año 1821, año en que nos independizamos de España, hasta 1948, fueron depuestos 14 presidentes constitucionalmente electos mediante estas prácticas odiosas, nefastas, antidemocráticas. Aproximadamente el país sufría un golpe de Estado cada cuatro años, cada ocho años, perdón. En 1948, tuve el honor y la responsabilidad patriótica de formar parte del ejército rebelde, el cual luchó por rescatar los derechos cívicos que penosamente pretendían ser arrebatados a nuestro pueblo. Don Pepe valientemente lideró aquel movimiento que mantuvo en vilo a lo largo de 40 días a toda la nación. bajo el mando del coronel Frank Marcia presté mis servicios como combatiente desde el inicio de las hostilidades hasta el final cuando alcanzamos la victoria. Aún permanecen frescos en mi memoria aquellos días de angustia y zozobra, días que trajeron dolor y ruto a la familia costarricense. He hecho lamentables que fueron necesarios para sentar la paz y la libertad que hoy disfrutamos y que nos caracteriza en el mundo entero. cuidémosla y sepamos defenderla. La libertad y el Estado de derecho que hoy gozamos es producto del sacrificio de muchos costarricenses que ofrendaron sus vidas en el campo de batalla. Recibo este reconocimiento a mis 91 años con el corazón hinchido de alegría y emotividad agradeciendo a Dios el don de la vida. comparto esta alegría con mis amigos mi familia mi esposa caridad que descansa en paz a quien veo disfrutando desde lo alto de la gloria eterna eterna de este solemne acto. Muchas gracias señor presidente. Gracias por este imborrable gesto. Gracias por permitir a los costarricenses y transeúntes de esta ciudad mirar y recordar al caudillo al estadista campesino autodidacta que jamás morirá que vivirá eternamente en el espíritu civilista del pueblo costarricense. Muchas gracias. Perdonando voy a salirme un momento del protocolo. Ahora que escuché las notas de la patriótica costarricense se me vino a la mente un hecho que todavía renueva los más hondos sentimientos de mi ser. El día que tomamos cartago a mí me tocó la toma de la escuela Jesús Jiménez que estaba ocupada por tropas del gobierno. La consigna era que cuando el cañón disparara su primer tiro todo el que tuviera un arma en la mano la disparara y aviváramos a Pepe a Odilio Latte al Caudillo León Cortés estábamos en eso y se tiró a la calle el pueblo de Cartago o los alrededores de donde estábamos en pijamas como fuera y una una señora entonó la patriótica costarricense eso a pesar de que andamos donde hasta se nos había endureceo el corazón brotaron lágrimas y esa canción siempre que la oyo me renueva los más hondos de mis sentimientos gracias muchas felicitaciones a don Efraín y a su estimable familia que nos acompañan hoy le solicitamos al señor presidente de la república que nos brinde su mensaje en la conmemoración del 68 aniversario de la abolición del ejército nuevamente muy buenos días para todas y todos querida Mercedes señora Silví Durán Salvatierra ministra de cultura señoras y señores excombatientes señor Efraín Chacón ganadora ganador de la medalla al mérito en la paz y la democracia señoras señores presidentes de los altos poderes del estado señora y señor vicepresidentes de la república señores expresidentes señores ministras señoras ministras y señores ministros excelentísimos señores embajadores y jefes de misión y de organismos internacionales acreditados ante el gobierno de costa rica honorables señoras y honorables señores diputados señores viceministros señoras viceministras queridas queridas y queridos estudiantes invitadas especiales quiero saludar muy especialmente a la cuadrilla del instituto costarricense de electricidad que hizo posible que hoy en tiempo estuviera ya aquí en esta plaza listo para ser admirado por la ciudadanía el monumento a don Pepe a nuestros queridos a nuestros queridos artistas carlos muchas gracias por las interpretaciones de hoy amigas y amigos todos hace tres días por entremedio del buen amigo Armando Vargas Araya recibí esta carta que quiero compartir con ustedes por vía de un mensaje en redes sociales privadamente pero electrónico estimado señor presidente los achaques de mi maltrecha salud me impiden acompañarlo en la celebración del aniversario sexuagésimo octavo de la proclama de don José Figueres Ferrer sobre la abolición del ejército como institución permanente confío en su comprensión que agradezco don Pepe fue un líder civilista pacifista y antimilitarista a mi me confesó que actuó en contra de sus ideales cuando las circunstancias políticas lo obligaron a llevar a sus compatriotas a una guerra civil con el propósito de restaurar la plena vigencia de los derechos fundamentales la libertad del sufragio en primer lugar muchas veces me dijo que él hubiera preferido recurrir a las vías del diálogo y la concertación antes que dividir a la familia nacional en una lucha armada siempre me animó a legislar a favor de los unos y de los otros con el objeto de unir al pueblo ordenó que el monumento erigido en Santa María de Dota fuese para a los caídos de ambos bandos Don Pepe alcanzó la grandeza porque encarnó virtudes fuertes del carácter costarricense fue un civilista por su oposición a cualquier organización militar fue un amante de la paz partidario de la abrogación de la guerra como respuesta a los conflictos entre naciones fue un antimilitarista contrario siempre al belicismo personificó la filosofía de paz que es consustancial al ser de nuestra nacionalidad Don Pepe conquistó la grolia el día que como jefe supremo de las fuerzas armadas desbandó a su propio ejército por considerar suficiente para la seguridad del país la existencia de un buen cuerpo de policía este es un hecho singular en la historia de la humanidad me duele que todavía no se haya realizado la iniciativa del maestro Don Luis Doble Segreda para levantar una estatua de bronce al héroe de la paz Don José Figueres Ferrer en la cumbre del chirripó o del irasú alzando su mano destructor de tiranías y constructor de democracias reciba señor presidente la expresión de mi más alta estima y distinguida consideración afectísimo Luis Alberto Monge Álvarez he compartido con ustedes esta carta autógrafa de Don Luis Alberto porque creo que encierra lo mucho que hay que decir y lo necesario que se vuelve repetirlo en un día como hoy a pocos días de su fallecimiento Don Luis Alberto con ese corazón generoso inmenso que tenía le reconoce a Don Pepe en cuya compañía estará junto con los demás expresidentes que vivieron en esa época mirando este acto el haber abolido para siempre el reino de las armas en este país yo rindo homenaje a la memoria de Luis Alberto Monge que como bien decía ahora Don Efraín fue un hombre del pueblo que se entendió siempre servidor de las y los costarricencias y actuó en consecuencia con una humildad envidiable con esa humildad del hombre trabajador del hombre de campo de la mujer campesina también que mira en el trabajo y no en las vanidades del poder su gloria mayor cada región y cada pueblo tienen su historia y tienen las formas y los usos que esta historia convoca en la Grecia de Pericles la democracia se miraba como un ejercicio de propietarios todos varones después de la batalla de Gettysburg Abraham Lincoln la definió como el sistema del pueblo por el pueblo y para el pueblo la pequeña Costa Rica ha definido a la democracia pari-pasu con dos conceptos hermosos que un día como hoy es necesario rememorar el primero el de la justicia social esa noble idea de que hombres y mujeres todas y todos tenemos derechos inalienables de los cuales somos merecedores por el simple hecho de compartir humanidad desigual Costa Rica sin embargo ha hecho esfuerzos por alcanzar niveles mayores de justicia social gracias a quienes vieron en la solidaridad y en la inclusión una parte muy importante de nuestro ser como nación desde antes de que finalizar el siglo XIX asociaciones mutualistas grupos de sindicalistas algunos arropados bajo la doctrina social de la iglesia y otros valvermarxismo leninismo el anarquismo buscaron buscaron los espacios para construir esos primeros entendimientos de solidaridad nacional fructificaron por primera vez en los años 20 cuando las reformas todavía tímidas preludiaban la voluntad del pueblo costarricense de avanzar destruyendo la pobreza y convocando la igualdad fue gracias a la década de los 40 luminosa toda ella desde los años del doctor Calderón guardia hasta los dolorosos hechos de 1948 cuando esas aspiraciones de justicia social finalmente cobran fuerza de ley y se incorporan como capítulo en nuestra constitución política y a partir de entonces unos y otros hermanados gracias a la decisión sabia de figueres en el alto de ocho mogo de no ponerle fin a las garantías sociales sino potenciarlas que hoy continuamos discurriendo por los caminos de la justicia social y haciendo esfuerzos por derrotar a la pobreza extrema por eso es que es tan importante que sostengamos el pulso para que de aquí para adelante habiéndose reducido en un 6% esa pobreza por primera vez en muchos años avancemos fuertemente en algunas regiones de Costa Rica avancemos fuertemente en todos los años que siguen en esta administración y en las que vengan después haciendo valer esa extraordinaria marca y compromiso de nuestro pueblo con la justicia social con los más necesitados con las personas más pobres con los que menos tienen como lo dice el hermoso pensamiento que está detrás de don Pepe con el bienestar del mayor número el segundo gran concepto que acompaña nuestra democracia es el de la desmilitarización y aunque mucho más nuevo que la lucha por las garantías sociales porque es cierto es que Costa Rica tenía ejércitos muy pequeños comparados con otros países de la región los teníamos ejércitos esta otra marca costarricense es la que conmemoramos hoy y que a mi juicio constituye quizá la más importante de todas las imaginables porque sin ella las demás serían imposibles por eso es grande Figueres por eso ha sido designado el más grande de los presidentes del siglo XX por el pueblo de Costa Rica pocos años después de fallecer al cambiar la página de nuestra historia el nuevo milenio porque entendió que las armas que se empuñan a veces con las mejores razones pero muchas otras la mayoría de ellas por las peores no podían ser para nuestra democracia sino portadoras de dolor y de tristeza por eso es que en honor a esa marca nacional a ese homenaje enorme al hombre que junto con sus compañeros y la patria toda hoy es capaz de acompañarnos con su mirada certera y firme digo que esta plaza tiene que llamarse la plaza de la democracia y la abolición del ejército porque ambas la democracia y la abolición del ejército constituyen partes de una misma realidad nacional partes de una mismo entendimiento nacional partes de un espacio político único excepcional extraordinario que en costa rica que en costa rica tiene una hondura mayor que la de cualquier dolor y de cualquier reto que enfrentemos digo que esta plaza tiene que llamarse la plaza de la democracia y de la abolición del ejército porque no hay dos valores políticos mayores que debamos defender el de la libertad para escoger a quienes nos gobiernen y el de la paz para gobernar con justicia eso es lo que estamos celebrando hoy y por supuesto que no hay política sin liderazgos y la figura de Figueres es la figura de un líder que debe de ser honrado un líder que permanecerá aquí esperemos que para siempre porque ya está como decía don Efraín Chacón para siempre en el corazón de todas y todos los costarricenses el monumento que ha sido reconstruido en esta plaza ha sido fruto del esfuerzo de muchísima gente ciertamente de los obreros que lo construyeron pero también del personal del Ministerio de Cultura Juventud y Deporte del Teatro Nacional su Junta Directiva a quien reconozco su devoción en este proyecto de la Municipalidad de San José y de quienes una y otra vez a lo largo de los últimos meses como los amigos de don Pepe nos recordaron que había que mantener la promesa empeñada de que este año don Pepe volvía al lugar de donde nunca más debe ser desalojado aquí está don Pepe volvió don Pepe pero don Pepe también volvió a otro lugar cuando falleció don Pepe y pidió que lo llevaran a la lucha sin fin a descansar con sus amigos un poeta insospechado su hijo Mariano escribió lo que a continuación leo y que son las palabras con que quiero cerrar este acto que por el motivo no debe perder su profundo significado histórico dijo Mariano vuelve don Pepe aquí donde el viento y la neblina de la generosa montaña acarician los árboles del ciprés aquí donde hace 62 años entró a caballo un muchacho delgado y de mirada penetrante aquí donde ese muchacho empuñó la pala y el cuchillo para que en las casas se cocinaran frijoles con manteca aquí donde largas horas de lectura a la luz de una candela formaron su pensamiento y templaron su espíritu aquí donde ese hombre de naturaleza pacífica trocó la herramienta por las armas para salir a defender los valores más sagrados de la patria aquí donde algunos de los valientes costarricenses que formaron el ejército de liberación nacional iniciaron la marcha fantasma que llevó luego al gran triunfo de la segunda república aquí aquí vuelve don pepe el hombre más grande que ha producido costa rica se ha dicho se puede decir y se dirá mucho pero en este su querido terruño nos acordamos que don pepe entre muchas otras cosas nos enseñó a tener pasión por el trabajo como único medio de mejorar el nivel de vida del hombre por eso también gracias don pepe hoy como trabajador vuelve con sus compañeros como campesino vuelve a sus cabullales y bosques de ciprés como lucheño vuelve como siempre y para siempre a la lucha sin fin la lucha de desamparados 13 de julio de 1990 en ese espíritu con esas palabras por esas razones en esta plaza de la democracia y a esta plaza de la desmilitarización hoy también amigos y amigas ha vuelto don pepe muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias a don Luis Guillermo también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron para conmemorar esta importante fecha nacional fecha que define nuestra identidad como costarricenses y nos convoca como ciudadanía a seguir aportando a costa rica lo mejor de cada uno de nosotros que tengan muy buen día muchísimas gracias un saludo un saludo y un saludo primero de diciembre en la patria la historia del país se transformó tallaron para siempre las mentallas el ruedo del fusil y del cañón por eso es que hoy El mundo nos conoce y nos respeta por la decisión de levantar cuadernos y violines en vez de un rifle, el cuello y el surcón. Costa Rica sin armas tiene la fuerza de un gran patrallón, con muchos cantemos ¡Viva la paz!